Y el público también, y el público también. ¿A quién se lo regalamos? Al primero que pase, si es que llega a pasar. No, ¿cómo le voy a regalarme? Gracias. ¿Qué por usted? A ver. ¡Tengo frío! ¿Cómo se ve? Está lloviendo. Sí, está brisando. Está brisando. Sí, también hay por allá.